Desde el 2002, todos los 12 de febrero se realiza el Día de las Manos Rojas con el que se conmemora el aniversario de la firma del Protocolo de la Convención sobre los Derechos del Niño, que prohíbe el uso de niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado. El Coronel Luis Alejandro Cubillos dio a conocer sobre la actividad que se ha llevado en el Magdalena Medio. Estamos celebrando las Manos Rojas, que es el día, bueno el día de ayer fue el Día Internacional de las Manos Rojas contra el Reclutamiento Forzado de Nuestros Niños, Niñas y Adolescentes. Quiero expresarle a toda la comunidad que nuestra Policía Nacional, con su grupo de infancia y adolescencia, ha venido capacitando y haciendo campañas preventivas a más de 3.600 jóvenes, niños, niñas y adolescentes a nivel de nuestro departamento, con el fin de evitar que estos niños sean utilizados por estos grupos criminales para cometer diferentes actividades, tanto ser víctimas como victimarios. Antes del Acuerdo de Paz 1985, hasta el 2016 se registraron 16 casos de menores que sufrieron el reclutamiento en zona urbana y rural. Así lo expresó Ágeda Plata, directora regional de la Unidad para las Víctimas. Bueno, la Unidad para las Víctimas del Magdalena Medio, pues tiene unas cifras sobre el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Es decir, antes del Acuerdo de Paz tenemos un determinado número de cifras, tenemos 13. De Barranca Bermeja tenemos unas cifras de 5 niños, niñas y adolescentes reclutados. Ahora, esto es una cifra que tenemos que decir, no todo el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes en la región se registra. Hemos visto en la dinámica del conflicto armado que el reclutamiento se ha intensificado en los dos últimos años en todos los 21 municipios del Magdalena Medio. Se espera que estas jornadas de sensibilización se continúen promoviendo en el bienestar de los más pequeños.